hola amigos en este recorrido vamos a pasar por el ferry ya pasamos por el municipio de la tebaida la herradura nos dirigimos hacia el paso donde está ubicado el ferry que es el que en el momento está comunicando con el valle del cauca después de la caída del puente el 12 de abril el quindío con el valle del cauca quedó completamente incomunicado teniendo que darse la vuelta por el lado de pereira aumentando los costos y la distancia ya este paso se habilitó por una propiedad privada en este punto es donde transportan las motos el costo son seis mil pesos por moto y se transportan en unas tablas con balineras también llamadas brujitas bueno después de que cruzamos ya el ferry nos ubicamos en este punto donde estamos viendo una de las problemáticas que son los restaurantes que tuvieron que cerrar hospedajes así que la problemática económica este sector se ha visto muy afectada con lo del puente después de pasar el ferry encontramos este peaje pero no lo están cobrando bueno siempre hubo tan con así que les recomiendo que vengan con un poquito más de tiempo para poder pasar por esta vía les recuerdo que los costos son automóvil 30 mil turbo 40 y camiones 60 y las motos 6 mil pesos estamos en quebrada negra donde podemos ver que la economía de este sector se ha visto afectada los negocios están cerrados bueno amigos espero que hubiera sido de utilidad este vídeo informativo y que estén disfrutando de estos lindos paisajes de mi linda colombia ya de regreso pasando el ferry en la noche bueno amigos hemos llegado al final de este recorrido espero lo hubieran disfrutado no olvides suscribirte al canal darle like y compartir los vídeos recuerda lo viste en el canal de vieta y saria vídeo paisajes hasta pronto amigos hasta la próxima bueno